Muy buenos días amigos suscriptores, una vez más me encuentro con ustedes mostrándoles un rinconcito más de su querido barrio y en esta ocasión estoy aquí a un ladito de la plaza de Pueblo Viejo Veracruz, como pueden apreciar allí está el kiosco y voy a hacerles un recorrido aquí en la calle Carranza y aquí vengo con el recorrido mostrándoles a todos ustedes su querido barrio espero y les guste el video, lo compartan con sus amigos, amistades y se suscriben a mi canal los que no estén suscritos y aquí vengo, vean ustedes amigos suscriptores, que bonita está la mañana y se los vengo mostrando a través de Tampico SMO, el único canal no se confundan amigos suscriptores con otros canales, solamente Tampico SMO los mete a la intimidad de su tierra, de su barrio para que ustedes se sientan cerca y no lo extrañen bueno aquí vengo con el video amigos suscriptores bueno aquí les voy a mandar unos saludos para Rogelio Morales, Chicago, hasta Chicago se van los saludos Eric Ortega, Yucatán, Mérida, Yucatán Logan Cortés, un saludo Almadelia Rodríguez García Mar Hernández, un saludo para todos ustedes, con mucho gusto los mando a saludar desde Pueblo Viejo, Veracruz Alejandra Rodríguez Agusto Chagoya Chagoya, con mucho gusto los mando a saludar bueno aquí voy a continuar con los saludos amigos suscriptores y aquí voy a mandar un saludo también para Patricia Castillo y Ramiro Torres, hasta Monterrey, Nuevo León los mando a saludar, con muchísimo gusto, que Dios me los bendiga Gabi Liscano, un saludo amiga Gabi Liscano no recuerdo amiga, si me dijiste que estás en el estado de Texas o en Monterrey pero bueno, yo te mando a saludar con muchísimo gusto a ti y a toda tu familia que te la pases super que tengas un excelente día en compañía de toda tu familia bueno, también voy a mandar un saludo para Carlos Turrubiates de en el estado de Virginia bueno Carlos Turrubiates desde Estados Unidos manda saludos a la familia Turrubiates Gutiérrez con mucho gusto los mando a saludar amigos y también voy a mandar un saludo para Rosario Gómez Antonio Rivera Andrés Castillo espero y les guste el video lo compartan con sus amigos, amistades se suscriban a mi canal los que no estén suscritos saludos ándale bueno, aquí vienen unas muchachas que parece que quieren mandar saludos aquí las voy a esperar estaban hasta posando bueno para empezar, ¿cuál es tu nombre, mija? nada más tu nombre o sea a ver ¿no? bueno, que pases bonito día como que nos vas a salir en YouTube ¿tampico ese, M.O.? ah, nomás atrás de cámara ¿verdad? ok bueno amigos aquí sigo con ustedes mostrándoles más mucho más de su querido barrio pueblo viejo Veracruz y aquí voy a girar la cámara para mostrarles aquí alrededor vean ustedes qué bonito está el pueblo amigos y aquí se los muestro qué bonito está el pueblo este miren muy tranquilo pues se respira la tranquilidad aquí miren miren y qué bonito está la mañana ya está saliendo el solecito pero como quiera está súper hermosa la mañana aquí se los muestro voy a recoger la imagen amigos y mostrarles más de este otro costado vean ustedes aquí se los muestro bueno voy a subirme un poquito porque ahí viene una camioneta y aquí vengo compartan los videos eso es muy importante para mí para seguir yo haciendo más videos buenos días y le mando saludos a tu familia a través de Tampico Smeo ya está saliendo bueno dime tu nombre hola Berta Vicencio Sánchez bueno más mira tantito la cámara no le hace nada marcha al mate bueno para empezar cuál es tu nombre mija Berta Vicencio Sánchez perdón Berta Vicencio Sánchez ok aquí quieres mandar saludos a mis hijas ok a Katia, Jessica Tamara son de aquí de Madero de Ciudad Madero que parte de Madero de Tampico también de Golfo y ella es de Playa Miramar en la Guadalupe Victoria ok a quien quieres mandar saludos pues Vanessa Ayaxin ok André felicitaciones porque cumplió ayer ah sí es niña o niño André es niño ok ok sí yo había escuchado un nombre de niña de mujer pues este bueno ayer cumplió años sí y bueno pues mándalo felicitar felicidades ¿es tu hijo? no mi sobrino ah bueno cántale las mañanitas aunque sean atrasadas pero pues sí verdad sí claro un pedacito estas son las mañanitas que canta el rey David felicidades papi que te hayas pasado bien ándale estas muchachas si salió ándale bueno esto 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 es va en serio mira apunta la dirección Tampico SMO trae teléfono bueno Tampico SMO bueno como quiera ahorita acabando el video paso por aquí para decirte bien ¿sí? ¿aquí fuiste? ah bueno ahorita paso ¿perdón? aquí me pongo a vender ropa que pases bonito día yo te bendiga bueno amigos aquí voy a continuar con ustedes mostrándoles más mucho más de Pueblo Viejo Veracruz espero y les gusta el video lo compartan con sus amigos amistades y un saludo para el niño Andrés que le mandaron los mandaron felicitar ayer dice la señora que ayer cumplió años y la señora le cantó las mañanitas aunque sea pues atrasadas digo adelante sí atrasadas pero ya no sí atrasadas porque cumplió ayer y entonces este pues como quiera que te la pases súper de maravilla con tu familia amigo Andrés y este Tampico SMO te manda felicitar bueno también bueno amigos aquí voy a continuar con ustedes mostrándoles aquí alrededor vean ustedes aquí se los muestro solamente Tampico SMO lo hace posible vean ustedes vean ustedes amigos suscriptores pueblo viejo Veracruz compartan los videos eso es muy importante para seguir haciendo más videos con ustedes amigos este es un pueblo pues muy tranquilo como pueden ver muy tranquilo solamente los perritos que cuidan sus casas bueno aquí vengo amigos vean ustedes aquí tienen son las son las calles pues bien angostitas vean ustedes aquí se los muestro las calles bien angostitas pero aquí vengo con mucho gusto mostrándoles a ustedes su barrio su tierra bueno voy a girar la cámara para este lado para seguirles mostrando más aproximadamente desde donde inicié el video es que da una vueltecita ya no se ve bien pero aquí se los muestro amigos suscriptores la calle esta vean ustedes aquí la tienen bueno voy a recoger la imagen y continuar mostrándoles a todos ustedes su barrio su tierra a través de Tampico SMO y aquí vengo como les digo espero les guste el video lo compartan con sus amigos amistades y se suscriban a mi canal los que no estén suscritos es muy importante y pues ahí si quieren apoyar al canal no se les olvide ahí se los agradece Tampico SMO enormemente y aquí vengo amigos suscriptores con todos ustedes en Pueblo Viejo Veracruz vean ustedes bueno aquí les voy a hacer una toma hacia este lado para que ustedes vean la laguna de Pueblo Viejo aquí la tienen miren a escasos metros la tienen aquí miren ahí está la laguna aquí la tienen amigos suscriptores bueno voy a recoger la imagen y continuar con ustedes mostrándoles más mucho más de Pueblo Viejo Veracruz vean ustedes amigos y aquí vengo voy a girar la cámara para mostrarles aquí alrededor vean ustedes aquí se los muestro el pueblo este como les digo muy tranquilo muy bonito que bonito árbol bueno amigos aquí sigo con ustedes mostrándoles más buenos días ¿quieres mandar saludos? ¿mandar saludar? no? bueno bueno amigos aquí continúo con ustedes mostrándoles más mucho más vean ustedes como les digo espero y les guste el video bueno aquí voy a cruzar está medio encharcado pero voy a continuar con ustedes aquí Tampico Alto Veracruz digo perdón Pueblo Viejo Pueblo Viejo Veracruz perdón Tampico Alto fue anteriormente que les hice unos videos allá ahorita es Pueblo Viejo Veracruz bueno vean ustedes amigos suscriptores voy a cruzarme un poquito para acá para seguirles mostrando más mucho más bueno para acá no hay mucho que mostrarles porque está la laguna allá bueno aquí vengo suscríbanse a mi canal los que no estén suscritos y compartan los videos es muy importante para mí vean ustedes amigos con esta bonita y bella imagen me despido de ustedes no sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal me den un like activen la campanita para cuando yo suba un video les llegue la notificación que Dios me los bendiga hasta la próxima cuídense gracias